hola amigo youtube aquí de pipa chadón un nuevo vídeo para el canal yo les traigo clash royale si después de casi 23 semanas sin subir clash royale les traigo un abriendo cofres tengo pensado subir callos beauty y de clash royale no quiero subir partidas porque estoy en una arena baja y es horrible entonces pensé de subir nada más abriendo cofres como verán tengo cofres gratis cofre de coronas todos de plata uno épico y el cofre de clan la otra vez me tocó el dragón infernal en el cofre de clan pero no lo puede grabar así que bueno vamos a pasar a abrir los cofres gratis espero que me toque una legendaria hay cuatro cosas acá y no me tocó una carta común bueno nos dieron gemas y monedas que monedas tengo bastante porque no las utilizo como verán tengo reina activa la cuenta y tenemos al dragón infernal y bueno en el cofre de clan de esta semana no participe participé de hace como un mes y por eso lo tengo así que bueno en el cofre y pico no sé si pueden salir legendarias así que no pasa nada estoy en arena 7 quiero que me salgan los bárbaros de élite que no los tengo vamos a pasar a abrir los cofres de plata porque en el cofre de plata una vez me tocó una legendaria y si yo tiene casi 3000 reproducciones porque es impresionante que te toquen un cofre de plata no vamos a abrir el tercer cofre de plata a ver que nos toca nos toca el cohete que no sirve para y bueno vamos a hacer una cosa vamos a abrir primero el cofre épico después el de clan el de coronas y por último vamos a abrir el de clan como ven estoy en arena 7 este cofre épico son todas épicas así que bueno vamos a dejarla pasar bueno puedo mejorar la bruja que la tengo nivel 1 es bueno eso vamos a abrir el cofre de coronas me llega a salir en el cofre de coronas y soy capaz de morir me tiene que salir una legendaria me tiene que salir una valquiria mosquetera y mortero bueno estamos flojos de legendarias a ver si el cofre en el clan nos da un poquito de suerte bueno tres mil monedas en un cofre así bueno ariete de batalla que no lo tenía bien esto de lo nuevo que nunca probé en el cofre así de 8 me tocó el la legendaria dragón infernal ni yo me la esperaba ahí no me va a tocar no me tocó la bruja bueno espero que les haya gustado el abriendo cofres si quieren más abriendo cofres dejen su like y si son nuevos suscríbete al canal nos vemos chao